La Secretaria de Movilidad y Tránsito manifestó un cierre de vías en la Semana Mayor, informando que se encuentra habilitada la vía del sector El Tejarito, que ayudará a que los ciudadanos no se vean afectados en su movilidad. Ya viene la Semana Mayor, la Semana Santa, que tenemos previsto unos cierres, debido a todas las procesiones que se tienen estipuladas. Esta es la vía que realmente nos va a lograr la descongestión en cuanto a la movilidad. Bueno, para esta Semana Santa tenemos previstas las procesiones en principio, las principales, jueves y viernes, y por tanto se tienen estipulados los cierres para estos días. Hay diferentes solicitudes, digamos, de la Secretaría de Movilidad, porque hay procesiones por la parte de San Agustín que van a comender la popa, las llanadas, y hay también los cierres que van a haber jueves y viernes, también las procesiones que salen desde la catedral o, bueno, el parque principal. Estos son algunos de los cierres que se tienen programados por las diferentes procesiones concernientes a la Semana Mayor. Y que busquen que los feligreses locales y turistas disfruten con total tranquilidad estas actividades religiosas.